El padre Buanerges Carvallo Vicario Episcopal de la Pastoral de Managua invita a la Feligresía Católica a participar de las Eucaristías de Miércoles de Ceniza a celebrarse este 17 de febrero, fecha que marca el inicio de la cuaresma. Este año será realizado bajo medidas ante el COVID, sin colocar la ceniza en la frente pero sin perder su significado espiritual. El señor arzobispo y yo estoy seguro que también los señores obispos de cada una de las diócesis en la provincia eclesiástica de Nicaragua han dado orientaciones. Primero el protocolo básico que se están practicando con el tema de la mascarilla y también en la medida de las posibilidades el distanciamiento. Digo en la medida de las posibilidades porque para eso se ha orientado en el caso de la arquidiócesis que hagamos más misas e incluso algunas liturgias de la palabra para que las personas puedan distribuirse. En el caso de nuestra parroquia aquí en Santo Domingo tendremos seis opciones para que las personas participen. Carvallo recuerda el significado de la cuaresma en la vida espiritual de los fieles. Hay tres elementos en esta cuaresma que se nos recuerda. La oración, la caridad y también la penitencia. ¿Qué significa la oración? Significa que tenemos que buscar a Dios. Tal vez estamos haciendo muy poco o estamos haciendo una oración muy superficial. Tenemos que mejorar nuestra relación con Dios. Eso le cambia la vida a la persona, al creyente. La caridad, tenemos que pensar más en los demás. Y esto pasa por una conversión a nivel personal, actitudes y que cada quien sabe que tiene que mejorar en la caridad. Y también a nivel comunitario. Y a nivel penitencial significa que tenemos que muchas veces trabajar en el dominio de sí. Por eso el ayuno, por eso la penitencia, que es un poquito como ir contra el impulso egoísta del hombre viejo, como dice San Pablo. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.